Hola a todos, mi nombre es Luis David Martínez Ruiz, gerente de American Tool and Services ATS, una compañía del sector petrolero netamente colombiana, especializada en servicios de reparación, aseguramiento e inspección de tuberías. Los invito a ser parte de nuestra empresa. Bienvenidos a ATS. Misión. Nuestra misión es contribuir a la productividad y al desarrollo sostenible de nuestros clientes internos y externos, suministrando servicios para la industria del petróleo con calidad y nuevas tecnologías, buscando el mejoramiento continuo, siendo responsables con el medio ambiente y un entorno laboral seguro. Visión. Nuestra visión es ser una empresa líder y de reconocido prestigio nacional en los servicios de inspección no destructiva de tubulares y herramientas de perforación, reparación y aseguramiento de la calidad durante la perforación de pozos de petróleo y gas y en puerto. Nuestro equipo. Contamos con un equipo humano netamente colombiano, altamente calificado, certificados por la norma ASNT TC1A nivel 2, en partículas magnéticas, líquidos penetrantes, EMI y YUTI, Capacitados en el manejo y aplicación de las normas, especificaciones y prácticas recomendadas API, 5 Drill Pi, 7G y 7G2, 7G1 y 7G2, 5B, 5B1, 8B, 11B y 11BR, 5C1, 5C5, 5A3, 5A5 y 5CT, 8C, 4G, 4F y 4H, 5L, 7L y 5L8. Con amplia experiencia en manejo de la unidad de Wellhead e interpretación de sus programas para la clasificación de los tubulares. Inspección con pruebas no destructivas según normas, ASNT, API, TH Hill, especificaciones de nuestros clientes y procedimientos internos, de ATS. Limpieza interna y externa de tubería, enderezamiento de tubería, Aplicación de hardband a tool joint, en tubería de perforación. Si hubiera una discontinuidad, ellas por lo general siempre se fisuran en esta parte que así, en medio de las dos ranuras, en todas las ranuras, pero como podemos ver, está en buenas condiciones. Aseguramiento de calidad en puertos, transporte y durante la perforación en pozos. Inspección con ultrasonidos, partículas magnéticas. Una fisura. Aquí la podemos ver. Electromagnetismo y tintas penetrantes. Aplicadas en casing, tubing, pie line, drill pie, VHA, varillas de bombeo, equipos de levante y torres de perforación. Equipos. Dentro de nuestros servicios tenemos equipos con la mejor tecnología y totalmente certificados como EMI. Bueno, esta es nuestra unidad de inspección electromagnética. Su función es la exploración de recalque a recalque de la tubería de perforación, garantizar la integridad del material del tubo. La unidad está compuesta de esta consola, que es la que nos registra los datos de la unidad que nos hace el registro, que está compuesta por un buggy. Bueno, este está compuesto por ocho zapatas, que son las que detectan el flujo del campo electromagnético, y un sistema de espesor de pared, para la medición de espesor de pared. El principio fundamental es el campo electromagnético. Buscamos defectos transversales en el cuerpo de la tubería. Como empresa de ATS de inspección, nos regimos bajo unas normas internacionales, que son el DS1 y API. Bajo el criterio de estas normas, nosotros determinamos acá, después de nuestra inspección, en qué condición se encuentra la tubería. Ellos tienen una clasificación de 1 a 5, donde nos dicen, donde siendo 1 o categoría premium, es la aceptable en los pozos de perforación. Yuti. Bueno, esta unidad tiene un nombre que es Sonic 137. Su propósito es realizar una inspección ultrasonica en áreas de cuñas, en áreas finales, para tubería de perforación y tubería de perforación extrapesada. Con la EMI queremos garantizar la integridad del material del cuerpo del tubo, de recalque a recalque. Con esta unidad ultrasonica queremos garantizar la integridad del material, pero entre el recalque y el área terminal, el área de cuñas. Bueno, el procedimiento consta, al igual que la otra, consta de una calibración inicial. Al encender el equipo podemos calibrarlo. Y después sí procedemos a hacer la inspección de la tubería. En el patrón de referencia tenemos dos discontinuidades, una interna y una externa, con la cual calibramos cada uno de los transductores que se utilizan en este equipo. Bueno, a diferencia de la EMI, que es el electromagnetismo, esto lo hacemos con, o sea, es a base de ultrasonido. Se utiliza este emisor de ondas transversales, que lo que busca es encontrar defectos transversales y tridimensionales en las áreas terminales. WELL HEAD La WELL HEAD básicamente lo que quiere hacer es, más o menos el mismo principio de la otra EMI, pero esta lo hace en boca de pozo, para tubería de perforación y revestimiento. En el pozo, determinar la condición del cuerpo del tubo que está saliendo, verificar el estado en que se encuentra la tubería que ya ha estado trabajando en producción. Ahorro significativo en tiempo operacional del equipo de WorkCover, ahorro de costos operacionales de WorkCover y personal asociado a la operación, ahorro por movilización y reemplazo de tubería desde el pozo a bodegas y viceversa. En ATS, la calidad y precisión son nuestro compromiso. ¡Suscríbete al canal!